Pablo Santangelo disputando la primera ronda de Basilea en la cuarta categoría Se está midiendo, nada más y nada menos que antes Fernando Antedoro En un domingo hermoso, realmente muy lindo para jugar el mejor tenis amateo Antedoro que está sacando tres iguales, partido muy parejo, hay muchas idas y vueltas Está para cualquiera de los dos realmente Muy bueno, lo de Pablo, cuando llegué me hizo con la mano como hoy estamos para atrás, estamos jugando mal Yo lo veo mejor que nunca Si no me equivoco va a ser el cuarto winner consecutivo La anterior, no se cuenta, había sido mala de Antedoro Continuando Continúa el partido, el cambio de lado, 4-3 saca ahora Santangelo Se iba perdiendo eh, 2-3 Ahora está 4-3 Están 4-3 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video